La periodista fundadora del Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE, Miriam Bernanz, visitó la Facultad Politécnica de Cuenca para comentar los proyectos de su equipo y la actualidad del periodismo español. En las dos horas que duró la charla, estableció los puntos más importantes que se deben tener en cuenta para reinventar el periodismo digital e innovar en la creación de historias. Imaginar el lenguaje, adaptarse a la tecnología, buscar nuevos canales informativos o crear nuevas fórmulas narrativas son algunas de las claves para crear proyectos digitales que consiguen atrapar al lector y logren difuminar la estructura para ponerla al servicio de las ideas. El éxito de cualquier producto periodístico es triva en contar bien una historia y además esos productos periodísticos que son innovadores tienen que resolver problemas que la audiencia tiene o contar historias muy complejas de una forma muy accesible y que todo el mundo los pueda entender. Cuando le metemos el apellido interactivo o multimedia o digital, además un buen producto periodístico digital necesita de un buen desarrollo con todas las herramientas que te permite internet, que utilicemos bien el vídeo, que utilicemos bien la interacción dentro del vídeo, que utilicemos bien la fotografía como elemento interactivo y no solo como elemento pasivo, una serie de claves que hace que le saques el mayor jugo a todos tus recursos. Miriam Bernanz destacó que cada día hay más medios y autonomía para publicar por uno mismo, por lo que es cada vez más importante encontrar una voz propia y un lenguaje que marquen la diferencia. En el laboratorio de RTVE, el primer paso a la hora de elaborar un guión para un proyecto multimedia es crear la historia y más tarde buscar la tecnología. Para ello todos los departamentos ponen en común sus ideas en reuniones semanales que sirven para plantear el enfoque y la temática del proyecto. Cómo vivir los San Fermines sin salir de casa o el trampolín son algunas de las iniciativas que exprimen toda la creatividad del equipo y que les han llevado a conseguir premios internacionales como los VR Awards o los Webby Awards. Miriam Bernanz puso el foco en estas herramientas digitales que le habían servido para construir los proyectos del laboratorio. Playbus, Timeline, Storyline, AppEster... Todas ellas tienen en común que son gratuitas y se emplean de forma profesional en laboratorios como el The Night Lab de la Universidad Californiana de Berkeley. Ana Serrano, la profesora de Periodismo Multimedia, que invitó a Miriam a dar la charla, destaca el uso de estas herramientas también en las aulas. Para mí era muy importante que vosotros como alumnos vierais que entidades como Televisión Española, como la BBC, o como The Guardian, o The Washington Post, están utilizando las mismas herramientas que vosotros también tenéis acceso. Con lo cual no es cuestión de decir, es que es Televisión Española o es que es la BBC. Tú también puedes hacerlo. Miriam Bernaf terminó la charla desvelando que tienen algunos proyectos pensados para el futuro. Entre ellos un webdoc y un documental interactivo que trata sobre un grupo de estudiantes ingleses que investigan el desarrollo de las guerras a través de fuente abierta en Internet. Sin embargo, se trata de trabajos pendientes que aún tienen un largo recorrido hasta que vean la luz en 2017. de la fin de la periodo. Deآن, lo commandizamos y divor Patreon! ¡Gracias por ver al video! Vive un video! Gracias.